TRO, 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 Pelaje Pintaré mi pelo de marrón Me fumaré hasta romperme un mundo Huele mis temillas otra vez Y el TRO, 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 TROfe, L頓 riche Yo soy mayor de ahora Però, el terror MEば gemisil Si tú tienes voté Y tu me apentado All right Ay este pan TRO, TRO, TROPE, L �ahe Y tu me apentando Ya tu первый Sue me apentando TRO, 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 TRO Tiparé por amor No se detiene No se detiene No se detiene No se detiene Verena con Sergio Nacho Capitán Con la sutileza de un huracán Se apoderando Que de mi corazón, baby Ay, niño, ¿va que tú formas de ese trobelaje? Mi sueño lo sé En él no soy quien soy Me duermo sin valor Despierto Embajador Ay, niño, ¿va que te vi en saqueo? ¡Soy la esclavisaura! ¡Cógeme, hermano! ¡Aquí yo puedo tremendo trobelar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!